Bueno, Gustavo, como cada año decíamos, el homenaje, el reconocimiento de los aires locales. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Sí, como cada año es nuestro deber, es nuestra obligación como ciudadano y como institución educativa, cada 2 de abril, en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, rendirle el homenaje que realmente ellos se merecen. Este año lo hemos trabajado de manera previa, cada docente, con los estudiantes dentro de las aulas, haciendo una reflexión y un análisis del motivo por el cual se dio esta guerra. Y hoy hacemos como el cierre, donde, como todos los años y gracias a Dios, podemos contar con nuestros excombatientes y con los convocados a la Guerra de Malvinas. En el día de hoy es un día especial, porque en este 42 aniversario, hoy, 3 de abril, es el cumple de uno de nuestros héroes litiniense, es el cumple de Víctor Quina Marante, así que en el acto también aprovechamos para festejarlo, y tuvimos la presencia de Ricardo Robone y los familiares del excombatiente Jorge Olivo, ya fallecido, exalumno de esta casa, al cual se le rindieron los honores correspondientes. Y desde Sintra aceptó la invitación Gavito Travizán. Así que la verdad que para nosotros es un honor que ellos nos acompañen y que sientan el cariño de la comunidad educativa y de todos los estudiantes presentes. Así que, bueno, agradecerles y decirles que esta comunidad educativa valora y cada año quiere rendirle el homenaje que realmente cada uno de ustedes se merece. Muy buenos días y gracias por estar acá. ¿Qué querés que diga Gustavo? Ya me hicieron llorar ayer, ya. No, no te puedo agradecer por el cumpleaños, muchas gracias por el cumpleaños, por festejar mi cumpleaños, mi 61 y bueno, otro año más que pasó. Otro año más que seguiremos esperando, esperando y esperando. Muchas gracias Gustavo. Bueno Gustavo, muchísimas gracias a lo que te puedo decir. Gracias Gustavo. Estoy muy, quedé muy emocionado, muy lindo el acto y sinceramente me encontré con los familiares de Jorge. Ahí me puse más todavía emocionado, así que sinceramente una lástima que él no está con nosotros, pero bueno, Dios sabe lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Así que sinceramente a la escuela, felicitaciones por acordarse todos los años de nosotros y a vos principalmente como director de la escuela, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero quiero agradecerle a Gustavo y a toda la institución por haberme invitado y realmente esto es una parte que te llena el corazón de alegría, de tanta tristeza que hemos tenido, que hemos pasado. Por empezar, juntarme con gente como King, como Perotti, que realmente los conocemos de cuando éramos chicos, cuando los pegamos patadas en el fútbol. Y eso te lleva a hacer un rato feliz, sentirse bien, que es lo que realmente nosotros necesitamos. Bueno, muchísimas gracias y es muy, muy emocionante lo que hemos pasado en este encuentro, que realmente le agradezco el corazón a toda la institución y más ha gustado que ha sido el que me ha invitado a pasar estos momentos tan lindos con todos ustedes. Bueno, Nahuel, de esta manera culminamos con la nota, agradeciéndote a vos por estar siempre presente en estos actos tan importantes. Y algo que le decimos siempre a nuestros estudiantes, los tenemos con vida, entonces tenemos que respetarlo y darles el valor que ellos se merecen. Y es una responsabilidad, vuelvo a decirlo, como institución, cada año homenajearlos y hacerles saber a nuestros estudiantes lo que ellos vivenciaron en Malvinas y hoy verlos disfrutar y homenajearlos, realmente para nuestra institución educativa es un orgullo. Así que muchísimas, muchísimas gracias a los excombatientes y a vos, Nahuel, por estar. Muchas gracias.